Bueno, imagínese usted que la plazuela España es uno de esos monumentos históricos que enriquecen la ciudad capital y en menos de dos meses ha sido destruida por pilotos ebrios que han colisionado contra ella. Vea esto. Por segunda vez en lo que va del año, un conductor en estado de ebriedad colisionó contra el monumento de la plaza España, ubicado en la zona 9 capitalina. Esto ocurrió alrededor de la una de la mañana de este domingo y el responsable es identificado como Mario Rodrigo Pinto, de 30 años, quien conducía un automóvil gris tipo sedán con placa 129 BVZ. El conductor se empotró en las gradas del monumento y autoridades resaltan que esta vez el daño es menor. Sin embargo, no han podido establecer el bonto del mismo. Mientras tanto, el vehículo fue consignado por agentes policiales y el responsable únicamente sufrió heridas en la rodilla, por lo que fue trasladado hacia la emergencia del ICS-719.